I already know my sister Bricia Mayagoltia, una de las estrellas más destacadas de código fama, sorprendió a sus fans al posar completamente desnuda para Playboy en 2013, pues pasó de ser una de las estrellas infantiles más queridas por la audiencia a convertirse en todo un símbolo sexual. En 2004, Bricia participó en la segunda edición del reality musical infantil Código Fama, donde obtuvo el quinto lugar con el 12% de las votaciones, con lo que se hizo acreedora a la medalla de plata del show. En 2007, la estrella participó en Buscando a Timbiriche, la nueva banda, otro concurso de talentos auspiciado por Televisa, donde fue escogida para ser la primera integrante del nuevo grupo, más tarde se lanzó como solista. Aunque su carrera en solitario no tuvo mayor trascendencia, en septiembre de este año, Bricia se integró al espectáculo Capital Masarik, donde se llevó la mayor ovación de la noche, y declaró que estaba muy emocionada por dicha participación, feliz de integrarme a este proyecto donde hacemos un recorrido por grandes melodías en español y en inglés que han sido parte de nuestra vida, sin embargo, los fans de Bricia coinciden en que uno de los aspectos más sobresalientes de su carrera se llevó a cabo en 2013, cuando se convirtió en la portada de Playboy para la edición de enero. Durante una entrevista, la cantante reconoció que su debut como Conejita o Playmate fue algo mucho más importante que solo quitarse la ropa, fue una forma de liberación, hay quienes lo hacen aventándose del bangui o haciéndose un tatuaje o un piercing, pero esta fue una pequeña travesura que quise hacer con mi vida. En aquel momento Bricia señaló que dedicó su desnudo a los miembros de la comunidad lésbico o gay de México que son víctimas de bullying o acoso escolar, y agradeció a su familia por el apoyo que recibió para participar en la prestigiosa revista, fue una decisión un tanto difícil, una travesura en familia. Fue una decisión que tomamos mi madre, mi hermano, toda mi familia. A continuación te dejamos una breve galería de sus candentes desnudos, con información de Excelsior, TV Notas y segundo a segundo anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!